¡Largaron el premio Carissima Gold! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 8, sacando ventajas al 7, en la tercera ubicación abierto el 9, por dentro queda el número 4. Más atrás el 2, a dos cuerpos el 3, al pescuezo el 1 que cierra la marcha. Descontados los primeros metros, hay lucha a la vanguardia del 8 y el 9, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja para el número 8, en la tercera ubicación apareados. 6 y 7, 6 por fuera, 7 por dentro, dos cuerpos queda el 2. Más atrás el 3, el 4 y el 1, que en una línea estos 3 competidores cierran la marcha, van a enfrentar los 900 sin variantes, el 8 con 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9. Este precede por un cuerpo al 6, a dos cuerpos y medio queda el 2, más atrás el 7, el 3, el 4, sigue cerrando la marcha el 1, van a enfrentar ahora los 700 y el 8 le tira 3 cuerpos y medio de ventaja al número 9. A dos cuerpos lo hace el 6, el 2, abierta el 3, por dentro el 7, más atrás el 4 y el 1 que sigue cerrando la marcha, en los 500, el 8 mantiene los dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9. Más atrás apareados, 2, 6 y 3. A dos cuerpos el 7, el 4 y el 1, recta final. El 8 intenta la escapada con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9. Abierta la carga del 2, desde el fondo la competidora, el número 3 por dentro del 7. Últimos 200 metros para el disco, el número 8 con amplia ventaja sobre el 9, en busca del segundo lugar, el 4 por dentro y el 7 por fuera. 100 metros finales, el número 8 se torna inalcanzable, con ventajas apreciables, sobre 7, 4, 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!